Bueno, hoy presenté dos para nominar dos calles. El primero de César Chacho Jarolski, creo que era una deuda que todos los ciudadanos paranaenses y sobre todo los que pertenecen a la Unión Cívica Radical, están muy contentos con la denominación de un líder de la política, de un líder de nuestro partido como fue César Chacho Jarolski. Fue redactor de un diario de Victoria, La Mañana de Victoria. Luego, con sólo 20 años, fue secretario del bloque de acá del HCD, de la ciudad de Paraná. Luego fue diputado provincial, diputado nacional. Fue en el año 1972 creador de Renovación y Cambios junto con el doctor Alfonsín. Lo que le valió ya con la democracia en el año 1983, ser presidente del bloque de diputados de la Nación. Creo que Chacho fue una figura preponderante de lo que es la política, querido por partidarios de la UCR, como sí también el concejal Elízar lo resaltó recién, también por la oposición. Así que creo que es un justo reconocimiento que todos los paranaenses en esta calle, que va a ir desde General Espejo hasta Avenida Ejército a través de un entubado, de una calle nueva. Y por otro lado, el otro reconocimiento es el de Luis Mocosov, un reconocido basquetbolista de Cháhué de la ciudad de Paraná, que con sólo 15 años comenzó la práctica del básquet, ya de grande, le era albañil. Y bueno, de ahí en más, fue un ícono del básquet. En el año 1969 participó de la selección argentina sudamericana del básquet, con grandes glorias como el Beto Cabrera, Finito Germán, con otro coterráneo de la ciudad de Paraná, como fue Mario Cipriani. Integró en el año 1967 la famosa selección de Entre Ríos en el torneo argentino, disputado en la cancha de recreativo, que fue un hito de gente en la ciudad de Paraná. Y junto con Muñeco Mencía, que fue otro de los integrantes de la selección argentina de la ciudad de Paraná, y Aníbal Sánchez, que ya tienen su calle, nos parecía que Luis Sof debía tener una calle.